Hola chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, en casita, tranquilos, ¿vale? Hoy vengo con una lección de lengua sobre la fábula, ¿vale? Luego os voy a pasar a leer la que viene en el libro y así la leemos juntos como si estuviésemos en clase, ¿vale? Que os echo mucho de menos, ¿vale? Bueno, deciros que una fábula es un relato breve escrito en prosa o en verso donde los protagonistas son los propios animales, que son los que hablan. Se hace con la finalidad de educar, lo cual es la moraleja. Aparece al final, al principio o no, aparece simplemente porque viene en el escrito, ¿vale? Así que os voy a leer la que aparece en vuestro libro, que se llama El caballo y el asno, ¿vale? Hay infinidad de ellas, pero bueno, esto es un ejemplo y está bien, ¿vale? Y luego ya lo comentamos. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día, cuando regresaba del mercado con los dos animales, el asno se sintió muy cansado y le dijo al caballo, por favor, toma una parte de mi carga que estoy cansado. El caballo se hizo el sordo. Poco más tarde, el asno cayó al suelo por el cansancio y ya no pudo seguir caminando. El dueño tomó la carga del asno y al propio asno y los colocó sobre el caballo. Entonces, el animal pensó, ¡qué mala suerte! Por no haber ayudado antes, ahora debo cargar yo solo con todo. ¿Lo habéis entendido, verdad? Pues nada, ahora os dejo solos que trabajéis este texto, que es muy facilito y seguro que lo habéis entendido. Os quiero mucho, ¿vale? Cuidaros todos, familia. Besitos. Os quiero. Chao. Chao.